Es que en otro accidente de tránsito, una persona resultó herida y dos viviendas quedaron afectadas luego de que dos vehículos colisionaran, esto en Cuenca, provincia de la Suay. El peligroso roce de dos vehículos ocurrido en la calle 25 de Marzo de la Parroquia Ricaurte de la Ciudad de Cuenca provocó el estrellamiento de los mismos en dos casas del sector. Una cámara grabó el momento que se produjo este accidente. En el incidente se dio un roce negativo entre una volqueta y un vehículo particular, un Tucson blanco. El video muestra claramente el comportamiento de los dos conductores de los vehículos involucrados en este hecho. La peor parte lo llevó el carro blanco que fue a parar dentro de una vivienda causando daños a esta y al automotor estrellado mientras el volquete se dio contra otra casa. Después de roces se producen dos estrellamientos con dos viviendas particulares, una en el lugar que es una panadería y en el otro al frente del sudamericano donde se impacta la volqueta. Una persona resultó herida en este roce entre esos dos carros. También se produce un herido en el pasajero que venía en el Tucson blanco, la cual fue trasladada al hospital regional. La causa según el agente de tránsito, la ingesta de alcohol. Las causas probablemente es por la ingesta de alcohol, ya que se hizo la prueba de alcohol en ambos conductores, las cuales salieron positivas. Los dos conductores fueron aprendidos. Desde la Sía de Cuenca, informó Francisco Ramírez.